En el marco de este proyecto, la Dirección Regional de Agricultura lo que está haciendo ahorita es desarrollando un curso de capacitaciones. Por ejemplo, hemos estado en la provincia de Cutervo desarrollando un curso de ganadería para las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz y Bambamarca. Han participado profesionales de las agencias agrarias y también productores líderes de las cooperativas que nosotros estamos promoviendo. La semana pasada nosotros hemos estado desarrollando un curso de palta en la provincia de Cajabamba para las provincias de Cajabamba, San Marcos y Celendín. Rescatar acá lo bueno que hemos tenido, un aliado importante ha sido un profesional de la libertad. Camposol sabemos que es una empresa grande en el tema con bastante experiencia también, no solamente la producción sino también la comercialización de palta. Entonces nosotros hemos tenido la suerte y la oportunidad de traer a un ingeniero para que capacite a nuestros productores. Muy valiosa esta capacitación, así lo han mencionado los productores y también los profesionales, porque más que la parte teórica han visto la parte práctica. Entonces ese mismo curso ahora lo estamos desarrollando en la provincia de San Miguel, para la provincia de San Miguel, la provincia de San Pablo, provincia de Contumasay y también de Cajamarca. Están participando profesionales de estas cuatro agrarias y también socios y directivos de estas cooperativas. Las cooperativas productores no solamente necesitan capacitaciones o pasantías sino que también necesitan implementarles con algún tipo de maquinarias, con algún tipo de herramientas, equipos, etc. Es así que el día jueves nosotros hemos acabado de colgar un proceso de licitación pública, que es la licitación pública número 02, 1.269.916 nuevos soles, en la cual nosotros vamos a adquirir algunos bienes para implementar nuestras cooperativas, por ejemplo, para el tema de café tenemos algunos secadores eléctricos, tenemos algunas despulpadoras, balanzas, etc. En el tema de las cooperativas de palta, la cooperativa de talla, ahí en vuelta estamos básicamente el tema de herramientas, el tema de equipos. Y más o menos tenemos previsto la entrega de estos bienes para el mes de agosto. Eso es lo que estamos haciendo en el marco de este proyecto que está ejecutando la Dirección Regional de Agricultura, que tiene un periodo de ejecución de tres años y una inversión de 9.973.000 nuevos soles. Estas acciones que ustedes vienen realizando es una muestra del nuevo modelo de desarrollo que ha implementado el Gobierno Regional de Cajamarca. Sí, justamente, eso es las actividades, sabemos que el Gobierno Regional, el discurso ha sido siempre el nuevo modelo de desarrollo y este nuevo modelo de desarrollo se basa justamente en el modelo cooperativo que nosotros estamos promoviendo.